Selección de Serbia, perfil Qatar 2022. La primera sorpresa de las eliminatorias se la adjudican los serbios al ganar el grupo que compartían con la Portugal de Ronaldo y además lo hicieron de visita. Dragan Stojkovic fue el conductor del ave Fénix Serbia, tomó a la selección ya empezada la eliminatoria luego de que fueron eliminados de la Eurocopa. En el partido Ant-Portugal alinearon de la siguiente forma. Tres defensas con Pavlovich, Bejkovic y Milenkovic, carrileros Kostic y Sivkovic. Tres medios con Milenkovic, Godelj y Lukic. De engancha Tadic y en punta Blahovic o Mitrovic. Dusan Tadic. El experimentado del Ajax es el líder absoluto, además de ser el capitán. Jugando como Serbia, ya jugaron los mundiales de 2010 y 2018 quedando en fase de grupos. Buscan pasar esta fase por primera vez. Como Serbia y no como Yugoslavia.